Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez un caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Me quiere mandar para tumba fría Me quiere mandar para tumba fría Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste, bruja, brujita Uh, demonio Tú me hiciste, bruja, brujita Me llamo, no sé qué es la comida Tú me hiciste, bruja, brujita Siendo una cosa fría Tú me hiciste, bruja, brujita Que va por aquí, se sube por allá, sí Tú me hiciste, bruja, brujita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.